Ustedes saben que el gobierno de Jalisco ha sido persistente en solicitar que el Convenio de Buena Voluntad para la Distribución de Aguas Superficiales se elevara a rango de reglamento. Tras 10 años de reclamo, hoy el director de Conagua, el doctor David Corenfeld, ha aprobado su compromiso con esta cuenca al publicar el 8 de abril de este año el decreto y reglamento que va a contribuir a la estabilidad, además a la distribución del agua superficial, trascendiendo administraciones e intereses particulares. Y esto ya de aplicación obligatoria para todos los usuarios de la cuenca. La modernización agrícola es una de las pocas oportunidades que se tiene para restaurar el balance hidrológico. Es por eso que ponemos a consideración de este Consejo de Cuenca y solicitamos al organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de Conagua que se establezcan los lineamientos necesarios para que en la aplicación de los recursos para modernizar las superficies de riesgo en toda nuestra cuenca, prevalezca siempre el interés primario de recuperar el agua para contribuir a restaurar el equilibrio hidrológico e hidráulico de la cuenca. De nuestra disposición y voluntad para trabajar juntos, dependerá que los acuerdos de este Consejo sigan por buen camino y sigan generando cada vez más y mejores resultados en favor de nuestros ciudadanos. Muchas gracias.